Mi nombre es Jessica Guzmán, tengo 24 años y vengo de muestra. Voy a presentar un horno. No me levanté fuerte. Me levanté con ganas de chavir. Vamos a ver quién será el afortunado que le va a tocar. Pobre vez que le toque. Cifrero. Ay, no. Ay, no. Ay, no, 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 no. Mario. Mario sería un buen candidato, pero a Mario lo voy a dejar para mañana. Si puedo dejar aún para mañana. ¿Qué tal Lenin? Este, candidato perfecto para el día de hoy. Déjame llamar. Pobre de este si me coge la llamada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, qué bueno, mi amor. Mi amor, tú sabías que yo te extraño, mi amor. Y no vamos a ver cómo quedamos hoy. Ay, qué bueno, yo te estoy esperando. Qué verdad. Pues ya tú sabes, no vamos a ver aquí. Sí, aquí no lo podemos en mi casa. Ok. Ay, mi amor, espera. Ay, se me vio a dejar, olvidado decirte. Que tengo un calor, pero un calor, Dios mío. Y tú me pasé a calor, tú no sabes, me acabo de pasar, me acabo de cortar la luz. Y estoy sin luz, y si tú vienes vamos a estar aquí oscuro, los dos sin luz. Ay, de verdad, mi amor, por eso es que tú y yo te amo, te quiero y te adoro. Ay, de verdad. Ay, gracias. ¿Quién es mi cosa buena? ¿Quién es la cosa que yo más quiero? Tú, por eso es que tú me caes bien. ¿Quién tú quieres que te guardes de comida, mi amor? Lo que tú quieras, yo te guardo lo que tú quieras. Tú me dices lo que tú quieras y yo te guardo lo que tú quieras de comida. Ay, sí, mi amor, todo eso te lo guardas. Pues ya tú sabes, nos vemos aquí cómo quedamos. Ay, sí, mi amor, aquí te voy a esperar, ya tú sabes. No, 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 no ¡Suscríbete!